Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto Reséndiz, director y fundador de Smart Business Corp. Smart Business Corp es una empresa de educación financiera y desarrollo empresarial. Y la pregunta que abre el tema es, ¿qué haces cuando ganas más dinero? La respuesta del 95% de las personas es gasto más. Y efectivamente, esa es nuestra educación financiera. Gano más, gasto más y no acumulamos riqueza. Así es que estamos planteando una solución a través del plan de transformación financiera de tres pasos simples. Paso número uno, paga tus deudas. Paso número dos, ahorra. Y paso número tres, invierte. A través de este plan de transformación, Smart Business Corp te ayuda a alcanzar la tan anhelada paz financiera. Decir esto es muy fácil, pero ¿cuál sería el reto? El reto es hacerlo. Y si el reto es hacerlo, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Exactamente, ¿cómo lo hacemos? Y la única forma que hemos encontrado en Smart Business Corp de que esto pueda suceder es creando una comunidad que transforma su educación financiera. Así que es momento de tomar decisiones financieramente inteligentes, integrándote a la comunidad de Smart Business Corp, adquiriendo tu membresía Smart. La membresía Smart tiene tres características. Es vitalicia, es heredable y es transferible. Y te da tres beneficios empresariales. El primero es el ecosistema emprendedor, que te da acceso a cientos de contenidos de horas de capacitación, de educación financiera y desarrollo empresarial. Número dos, el Smart Key, que es el sistema de crecimiento y desarrollo personal, que te brinda acceso a audios, libros, seminarios, capacitaciones y convenciones, y te dará la llave para crecer dentro del liderazgo de Smart Business Corp. Y número tres, el pago de tu membresía se convierte en una cuenta de ahorro e inversión. La membresía básica de tan solo $795 dólares te da el 2% de rendimiento mensual compuesto, en lo cual en 24 meses podrás disponer de $1,278 dólares con 71 centavos. O la membresía premium, que con tan solo $995 dólares te da el 5% de rendimiento mensual compuesto y en 24 meses podrás disponer de $3,208 dólares con 97 centavos. Te estarás preguntando cómo se generan las ganancias. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Los socios de la comunidad de Smart Business Corp, cuando adquieren su membresía, envían bitcoins a SBC Smartphone Limited. Esta empresa envía a un broker regulado internacional el dinero y de este momento se convierte en dólares. Entra un grupo de traders profesionales que analicen y operan los mercados, dan instrucciones al broker y ahí es donde se generan las ganancias. Una vez que se generan las ganancias, el broker puede regresar a SBC Smartphone Limited el dinero en bitcoins y nosotros te podemos regresar a ti tus ganancias correspondientes igualmente en bitcoins. El fondo se encuentra administrado por SBC Smartphone Limited, que es una empresa regulada por las leyes financieras de la República de Vanuatu, con la cual tenemos una licencia de servicios financieros. Una vez que ya eres socio de Smart Business Corp adquiriendo tu membresía, tendrás la posibilidad de adquirir planes adicionales de ahorro e inversión, que van desde $500 dólares al 2.5% de rendimiento mensual compuesto hasta $10,000 dólares al 6% de rendimiento mensual compuesto. La principal característica de estos planes adicionales es que tienes disponibilidad de retiro inmediata. Durante el primer año, tendrás la posibilidad de retirar cualquier cantidad, ya sea tu capital o tus rendimientos, con una comisión única del 14%. Una vez que pase el primer año, tú podrás retirar tanto capital como rendimientos y tendrás comisión 0%. Hagamos un poquito de números. De cada uno de los planes adicionales, imagínate que tú puedes abrir un plan adicional de $500 dólares al 2.5%. En 24 meses, tú tendrías un capital de $904 dólares con 36 centavos. Pero imagínate que pudieras abrir un plan de $10,000 dólares al 6% de rendimiento mensual compuesto. En 24 meses, tendrías un capital de $40,489 dólares con 35 centavos. Cuatro veces más tu capital. Además, te queremos dar un beneficio adicional. Si tú adquieres una membresía junto con un plan adicional, entonces estarás haciendo un SmartPak. El SmartPak Basic con una membresía básica, imagínate que tú adquieres la membresía básica más un plan adicional de $500 dólares. El rendimiento de los $500 dólares en lugar del 2.5%, lo tendrás en el 3%, lo que significa que tu rendimiento al final de los 24 meses aumentará tu capital. Ahora imagínate que tomas un plan de $10,000 dólares en lugar del 6% del plan adicional normal, tendrías el 6.5% de rendimiento mensual compuesto. Pero también puedes adquirir un SmartPak Premium. Si adquieres la membresía Premium más un plan adicional, en este caso, un ejemplo sería de $500 dólares en lugar del 2.5%, el plan adicional te quedaría en 5%. Y en el plan adicional de $10,000 dólares, en lugar del 6%, te quedaría el rendimiento en el 8%. Si puedes dar una comparación, el plan de $10,000 dólares al 6% te da un capital en 24 meses de $40,000 dólares aproximadamente. Sin embargo, si tomas el SmartPak de $10,000 dólares, este capital, en lugar de ser $40,000, se convierte en más de $60,000 dólares al final de los 24 meses. Con tu membresía y los planes adicionales, tienes la posibilidad de incrementar tu capital de manera individual, con tu propio esfuerzo y a tu propia capacidad, incluso a tu propio ritmo. Sin embargo, hemos pensado también cómo podemos llegar con este plan de capitalización a muchas más personas. Y hemos encontrado la mejor manera a través de un programa de afiliados, en la cual, si tú refieres a otras personas a que puedan adquirir su membresía y sus planes adicionales, te vamos a pagar bonos empresariales que te van a capitalizar igualmente para que puedas adquirir o más planes adicionales o puedas incrementar tus ingresos para tus gastos personales. Por cada membresía que adquiere una persona a la cual tú refieras de forma directa, vas a recibir $200 dólares por cada afiliado directo. Si tú logras tener tres afiliados directos, vas a ganar $200 dólares por cada uno, más un bono adicional de $450 dólares, en total $1,050 dólares, si esto lo haces a partir de tu afiliación dentro de las primeras 18 semanas, o sea, cuatro meses y medio. Por el crecimiento natural de tu organización y los referidos de los referidos, tú tendrás posibilidades de recibir una comisión por la regla 5-1 de $100 dólares adicionales y también tendrás la posibilidad de recibir bonos de $300, $600 y hasta $1,600 dólares por la regla de multiplicación. Esto es algo muy interesante porque no tienes que entenderlo para hacerlo, tienes que hacerlo para entenderlo. Tendrás acceso a toda la información y a todos los requisitos para cobrar estos bonos en tu Smart Office. Además, puedes comenzar una carrera de crecimiento personal y liderazgo convirtiéndote en ejecutivo Smart. Al ingresar seis afiliados directos, obtienes dos grandes beneficios. El primero es el 6% de rendimiento mensual compuesto en todos tus planes adicionales desde $500 hasta $10,000 dólares. Y el segundo es que obtienes el bono de $450 dólares por cada tres afiliados directos de forma ilimitada. Esto lo tienes que lograr en tus primeras 18 semanas a partir de tu afiliación o la adquisición de tu membresía. Además, vas a recibir una comisión por los planes adicionales que adquieran los afiliados de los tres primeros niveles de tu organización. Del primer nivel vas a recibir el 5%, del segundo nivel vas a recibir el 3% y del tercer nivel vas a recibir el 2%. Todos estos bonos y comisiones podrás cobrarlos una vez recibido el dinero en Smart Business Corp entre 48 y 72 horas hábiles. Ah, y una cosa más. Dentro del crecimiento de tu carrera personal y liderazgo en Smart Business Corp podrás recibir de forma mensual un Master Bonus al calificar y alcanzar nuevos rangos. Comenzarás calificando a Master Junior obteniendo un Master Bonus de $500 dólares mensuales. Irás creciendo a Master Senior con $1,500 dólares mensuales y podrás alcanzar hasta el Master Platinum con $100,000 dólares mensuales. Para calificar el Master Bonus deberás de cumplir estos cinco requisitos. Número uno, acumulado personal. Número dos, directos con plan adicional. Número tres, acumulado de organización. Número cuatro, estructura de rangos. Y número cinco, aprobar el Master Test. Podrás consultar toda la información y requisitos de calificación en tu Smart Office de tal manera que ibas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas para crecer junto con nosotros. En el mundo existimos tres tipos de personas. Los primeros son todos aquellos que aún no se enteran que existe Smart Business Corp y son aquellos que hay que salir a buscar. Los segundos son las personas que ya conocen Smart Business Corp pero se están quedando viendo que las cosas están sucediendo. Y el tercer tipo de personas son todos aquellos que estamos haciendo juntos que las cosas sucedan. Así que solamente tienes dos opciones. O unirte al equipo de las personas que estamos haciendo que las cosas sucedan o quedarte viendo que las cosas están sucediendo. La decisión es tuya. Solamente que si te quedas viendo lo único que va a pasar es que vas a perder tiempo. Así que imagínate crear un patrimonio para la tranquilidad de tu familia. O imagínate nunca más tener problemas de dinero. La siguiente pregunta es ¿qué hay que hacer? Y la respuesta correcta es tomar acción. Así que contacta a la persona que te hizo llegar a este video y sé parte de la evolución Smart Business Corp y hagamos juntos que las cosas sucedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!